¡Y que viva Colombia! ¡La comunidad de Colombia! ¡Señoras y señores! ¡Sin más, pedámoslo! ¡Soy a los canos! ¡Pedámoslo! ¡En la noche de la noche! ¡Sano, se dejan! ¡Sano, se dejan! ¡En la noche de presentarles a la educación más internacional de Colombia, el mundo! ¡Señoras y señores! ¡Ven aquí! ¡La universidad de los paisanos! ¡La universidad de los paisanos! ¡Aquí en América! ¡ Colorado! ¡Y después de la vida era desaparecida yo! ¡¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡La cancionista de la nueva generación! ¡Tiene San arriba Témico! ¡Rosé! ¡Ve! ¡Ve! ¡Gracias! 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 ¡Iso! Ono también el pilón de Oro de la América ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es grito! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!